para poder encontrar soluciones efectivas al problema del caos de automotor en la ciudad de Caracas. Vale la pena destacar que todas las encuestas que se hacen nos presentan las quejas de los ciudadanos, las angustias de los ciudadanos. Destaca la inseguridad, pero también destaca el problema del tránsito. De la gente que vive, por ejemplo, en Carapita, que madruga allá en el Cerro de la Cumbre, en el sector de Antímano, o la gente que vive en Barrio Unión, en el Carpintero, y la gente que también vive en Cumbres de Curumo, en Manzanares, o en el sector de Vistalegre, que tienen que sacrificar más de una hora en una cola. El trabajador que sufre taquicardia porque teme llegar tarde al trabajo y tener problemas con su patrón. El empresario que tiene en riesgo un negocio. El estudiante que también tiene que sacrificar su sueño y madrugar para llegar temprano al colegio. O sea, esto es un verdadero pandemonio y tiene que resolverse con políticas integrales. Cuando se habla de la masificación del transporte, tenemos que hablar también de la masificación del transporte público. Pensar en la modernización del transporte en Caracas, en la transformación del transporte en Caracas, y la inclusión de los transportistas, es ir camino al fracaso. Yo aspiro copiar el modelo de Bogotá, los éxitos que se han tenido en otras partes del mundo, donde se piensan en nuevas rutas expresas para el transporte público, pero eso sí, integrando al transportista como socio, el transportista público, el que maneja el rústico en el cerro, el que maneja la buceta, el que tiene años trabajando en un autobús, incorporarlo a este mecanismo de servicio público, modernizando la flota de transporte. Estamos hablando de un proyecto que tiene como base fundamental el concepto de la mancomunidad. Esta es la premisa. Si no hay mancomunidad, que es trabajar en equipo, no habrá solución al problema del tránsito en Caracas, porque estamos hablando del tránsito de Latillo, estamos hablando del tránsito de Sucre, de Chacao, de Baruta, de Libertador, pero también de lo que tiene que ver con el litoral cenguaireño, lo que tiene que ver con Guatire, con Guarena. Estamos hablando también de aprovechar las inversiones que se han hecho, no importa cuál sea el gobierno. Está el caso, por ejemplo, del proyecto Buscaraca, estamos hablando del proyecto del Metrocable, estamos hablando de la profundización de los servicios del metro, y por eso hablo de la vía expresa, el rapidito. La vía expresa es para darle a los ciudadanos, por ejemplo, que viven en Latillo, los que viven en Los Narancos, los que viven en La Trinidad, los que viven en Manzanares, los que viven en Propatria, los que viven en Casalta, los que viven en sectores de la Llanguara, vías expresas para que puedan llegar lo más pronto posible a sus trabajos, para que puedan hacer tareas de recreación, de deporte, de cultura, o sea, devolverle la vida a la ciudad de Caracas, mejorando el servicio de transporte. ¿No cree que las diferencias políticas puedan frenar estos planes, como ha ocurrido hasta el momento? La gente que sufre el drama del tránsito de las colas, lo que quiere es que los dirigentes políticos que vayamos al gobierno los pongamos de acuerdo para resolver los problemas. Nada hace al presidente de la República, teniendo un alcalde ineficiente como Barreto o como Isturi, que lo que van es a trancar proyectos. Yo más bien estoy hablando de soluciones, soluciones que podemos hacer juntos, porque al fin y al cabo, la gente que padece esta situación caótica va a agradecer a cualquier gobernante, no importa su tendencia política, que se introduzcan soluciones cuanto antes. Estamos hablando, por ejemplo, de inversiones importantes que tienen que ver con problemas de mucha significación, como el caso, por ejemplo, de culminar la Cota 1000. Solo faltan cuatro kilómetros para empalmar la Cota 1000 con la autopista Caracas-La Guaira, iniciar la Perimetral del Sur, que es la que va a absorber el tránsito que viene desde Hoyo de la Puerta, Tazón, hacia la zona de Sarteneja, iniciar o continuar el proyecto de la variante de... ¿Infraestructura? Proyectos de infraestructura que tienen que impulsar un alcalde metropolitano. Pero son obras que tienen que ejercerse en Caracas y, por ejemplo, cuando yo era alcalde de Caracas, yo no era el presidente del metro, pero gracias a las protestas y gracias a las acciones cívicas que hicimos desde la alcaldía de Caracas, logramos revivir la línea 4 del metro. Bueno, yo no era ministro de Transporte y Comunicaciones, yo he podido decir como alcalde de Caracas, bueno, como el nuevo circo no depende de la alcaldía de Caracas, yo voy a dejar tranquilo ese bicho, yo no voy a meter con ese monstruo, no, yo tuve que meterme con el nuevo circo para luchar para que los caraqueños tuvieran un mejor terminal de pasajeros. Lo mismo estoy diciendo ahora, vamos a despejar la Valle Coche, vamos a despejar la autopista que viene desde Guarena, Guatires y pasa por Petare, si logramos darle a la región metropolitana la variante de Kempi, Santa Lucía, ya la llave para que los camiones que vengan cargados de materiales de construcción, de alimento o los autobuses con pasajeros que vengan del occidente hacia oriente no tengan que pasar por la Valle Coche y viceversa, los que vengan desde oriente hacia occidente no tengan que pasar por la Plaza Venezuela, por la zona de La Carlota, por la zona de Los Ruices. ¿Qué proyectos también que están impulsando desde, por ejemplo, Buscaracas, desde la Alcaldía Libertadores y también el metro, el cable hacia las zonas populares? Con algunas novedades. Nosotros hablamos, por ejemplo, de aprovechar los alimentadores, que las estaciones del metro puedan ser servidas por vías expresas, por corredores viales, que podamos desarrollar todo lo que son los ramales que van a permitir una mayor fluidez del tránsito automotor. Y en la medida en que nosotros saquemos de circulación más automóviles, vamos a ahorrar gasolina. Esa gasolina se podrá vender en el exterior a precio full. Y ese dinero que se va a obtener por concepto de la venta de la gasolina que vamos a ahorrar en Caracas, se podrá invertir en mejores autobuses. Porque si usted le garantiza a una mujer o a un trabajador de Manzanares o de Alto Prado o de La Bombilla o de sectores del 23 de enero un servicio de transporte, yo le aseguro que la gente no lo va a pensar mucho en agarrar al autobús bueno, con calidad, bien dirigido, dejar su carro en su casa, no tener que pagar estacionamiento, no tener que sufrir el estrés de las colas. Todas estas cosas son las que estamos planteando nosotros en este plan integral, incluso la organización de los motorizados, por el bien de los motorizados. El 70% de las camas de hospitales, de clínicas de Caracas, están ocupados por patologías de traumas, de choque, entre los cuales se ven involucrados motorizados. Me encuentro en los barrios de Caracas a muchos muchachos lisiados, que quedan lisiados como consecuencia de estos accidentes. Hay que organizar el tránsito automotor, hay que ejercer la autoridad, hay que conversar con los transportistas. Y una noticia importante, vamos a crear, por fin, la autoridad única metropolitana de transporte. Aquí tiene que acabarse el desorden. Eso, por ejemplo, de un decreto, que se sacan de circulación los autobuses o los vehículos que usen gasoil. Eso es una locura. Está bien que pensemos en el gas natural, pero usted no puede dejar por fuera al 80% del transporte que se sirve del gasoil. Cuando se beneficia, por ejemplo, el transporte pesado, ¿por qué no beneficiar también el transporte de pasajeros que usa gasoil? Y progresivamente ir pensando en incorporar unidades para que puedan también ser atendidas con este recurso que se llama el gas natural. ¿Quiénes los acompaña en la mañana de hoy? Estamos hablando de...